Es posible que conocieras estas imágenes en las que el puente de Tacoma Night Rose se bambolea espectacularmente. También es posible que creyeras que el causante de la oscilación fue la resonancia, tal como todavía hoy en día enseñan algunos profesores. Sin embargo, no fue la resonancia lo que provocó esta dramática situación. En este vídeo veremos qué es la resonancia mecánica y algunos experimentos que sí están directamente relacionados con ese fenómeno. También haremos algunos ejercicios que nos ayudarán a comprenderlo. La resonancia se produce sobre cuerpos capaces de vibrar. En el caso de este péndulo, la vibración se produce al oxilar de un lado al otro. Aunque el grado de oscilación puede cambiar, la frecuencia es siempre la misma. Esta frecuencia se denomina frecuencia natural. Necesitamos también una fuerza externa o Driving Force. En este caso, el profesor debe superar la fricción del aire y también tiene una frecuencia. Esta frecuencia viene definida por el momento en el que aplica una fuerza, frecuencia que, si coincide con la del cuerpo, supondrá un incremento de su oscilación hasta alcanzar su máximo nivel. Se produce entonces la resonancia. Cambios en la frecuencia de la fuerza externa o en su fase, es decir, su dirección, suponen una reducción de la oscilación del cuerpo. Para realizar este experimento, colocamos una manguera en forma de U, sujetando uno de los extremos con un soporte. Colocamos un micrófono en la boca del mismo extremo que está conectada a un computador. Vamos a utilizar un diapasón con una frecuencia de 850 Hz. Variando la altura del extremo no fijado, se cambia la columna de agua en el otro extremo hasta que la longitud de la columna sea la apropiada y se escuche amplificado el sonido de la resonancia del diapasón. El computador nos muestra la gráfica de la frecuencia. Medimos la distancia que hay entre el nivel del agua y la boca de la manguera. Este dato y la frecuencia del diapasón nos permiten calcular la velocidad del sonido. Con el siguiente experimento, denominado Torre de Texas, veremos con más claridad el fenómeno de la resonancia mecánica. Para llevarlo a cabo necesitamos los siguientes materiales. Enconträp coorden立anos altoero. La gritante retengaje a los apropiada. Condrocке contra la roads durante la county, al etcétera 2160 Hz. Montamos los materiales de la siguiente manera. Montamos los materiales de la siguiente manera. El generador de oscilaciones conectado con el transductor hace las veces de fuerza externa o driving force. El movimiento se transmite a través de las poleas y el resorte. La masa, unida al resorte oscilando en el agua, hace las veces de oscilador armónico amortiguado. Esta oscilación aumenta al ir disminuyendo la frecuencia, en este caso desde un valor de 2 Hz. Llegados a este punto, la frecuencia del generador coincide con la frecuencia natural del resorte. Pon en pausa el video y trata de adivinar cómo evolucionará la gráfica de amplitud de oscilación contra frecuencia del generador. Para resolver este primer ejercicio, puedes solicitar la hoja de trabajo al profesor o descárgala en el link que encontrarás en la descripción de este video. A continuación, Pesamos la masa con una báscula y procedemos a averiguar la constante del resorte. En primer lugar, colgaremos una bandeja del muelle que usamos en el experimento. Un primer sensor mide la distancia de elongación del muelle. Un segundo sensor calcula la fuerza ejercida sobre el muelle. Un computador representa un gráfico con la relación entre los dos valores. Al aumentar el peso sobre la bandeja, aumenta también la fuerza y elongación del muelle. Un plan de clases, aumenta también el pipí. Un mediante el almuerno escen60. Un primer sensor calcula la mente la prepávuela. Esta es la gráfica con ajuste lineal resultante. La pendiente es de 3.39 N sobre metros. Este es el valor de la constante del resorte. Recordemos que la masa es de 23.7 gramos, 0.0237 kilogramos. A partir de estos datos, pon en pausa el video y trata de calcular la frecuencia de resonancia. Puedes usar la hoja de trabajo para resolver este segundo ejercicio. Ahora, calcula el porcentaje de error entre frecuencia teórica y experimental. Volviendo al caso del puente de Tacoma Narrows, mostrado al inicio del video, contrario a lo que se piensa todavía, el colapso estructural del puente no fue originado por una resonancia entre el aire y la estructura, ya que el viento no estaba oxidando ese día. Este fenómeno, menos conocido y más complejo que la resonancia, se denomina aleteo aereoelástico. Y lo recreamos en nuestro laboratorio tensando una tira de papel frente de un ventilador. En este caso, la oscilación se puede llevar a cabo aún bajo la acción de una fuerza no oscilante. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.